Isaías 51, 3, 6, Ciertamente consolará Jehová a Sion, consolará todas sus soledades, Y cambiará su desierto en paraíso, Y su soledad en huerto de Jehová, Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Con alegría, oh Señor, me has llenado Tú, y con tu amor, tan grande amor, yo te doy gracias, mi Jesús. Porque Tú eres mi roca, a Ti yo cantaré, Tú eres mi gozo, en Ti me fortaleceré, con alegría, oh Señor, me has llenado Tú, y con tu amor, tan grande amor, yo te doy gracias, mi Jesús. Porque Tú eres mi roca, a Ti yo cantaré, Tú eres mi gozo, en Ti me fortaleceré, a Ti ofreceré, a Ti ofreceré, sacrificios y alabanza, y Tú me proveerás, conforme a Tus riquezas, tú eres mi gozo, en ti me fortaleceré, con alegría, oh Señor, me has llenado Tú, y con tu amor, tan grande amor, yo te doy gracias, mi Jesús. Porque Tú eres mi roca, a Ti yo cantaré, Tú eres mi gozo, en Ti me fortaleceré, con alegría, oh Señor, me has llenado Tú, y con tu amor, tan grande amor, yo te doy gracias, mi Jesús. Porque Tú eres mi roca, a Ti yo cantaré, Tú eres mi gozo, en Ti me fortaleceré, a Ti ofreceré, a Ti ofreceré, sacrificios y alabanza, y Tú me proveerás, conforme a Tus riquezas, pues eres mi proveedor. Con alegría, oh Señor, me has llenado Tú, y con tu amor, tan grande amor, yo te doy gracias, mi Jesús. Porque Tú eres mi roca, a Ti yo cantaré, Tú eres mi gozo, en Ti me fortaleceré, con alegría, oh Señor, me has llenado Tú, y con tu amor, tan grande amor, yo te doy gracias, mi Jesús. Porque Tú eres mi roca, a Ti yo cantaré, Tú eres mi gozo, en Ti me fortaleceré, aquí ofreceré, sacrificios y alabanza, y Tú me proveerás, conforme a Tus riquezas, pues eres mi gozo, en Ti me fortaleceré, pues eres mi gozo, en Ti me fortaleceré, y con tu amor, tan grande amor, yo te doy gracias, mi Jesús. Porque Tú eres mi roca, a Ti yo cantaré, Tú eres mi gozo, en Ti me fortaleceré, Porque Tú eres mi roca, a Ti yo cantaré, Tú eres mi gozo, en Ti me fortaleceré, cuando tú eres mi gozo, en Ti yo cantaré, que tú eres mi gozo, en Ti yo cantaré, y que tú eres mi gozo. Si tú eres mi gozo, en Ti yo cantaré,